Hola, soy Tamara, estamos en el estudio OnStyle y Juan Pilates. Aquí lo que hacemos es dar clases de pilates para que mejores tu salud, clases de baile para que me hagas a divertirte. Hay gente que viene a hacer pilates a OnStyle porque tiene problemas de espalda o de patologías. Otros, simplemente por mantener su enfoque. Vida limpia, embarazadas, que se preparan al parto y luego su recuperación y gente que necesita después de una rehabilitación. Las clases de baile son muy variadas. Tenemos urban, clásico, sevillanas, baile de salón para que tengas con tu pareja y todas ellas se generan un ambiente muy divertido.